Una vez más, subimos esta bandera. Mantenemos los precios de 1.300 productos marca Carfood hasta marzo de 2019. Y con más coraje que nunca, mantenemos también el precio de nuestra carne para seguir defendiendo los precios de nuestras góndolas. Precios corajudos en todos los Hiper Market Express. Estamos con la directora de tránsito de la Municipalidad de Venado Tuerto, Natalia Jaureguizar, también con Janina Ferreira, jueza de Faltas. Muy buen día a ambas. Estamos en una nueva jornada de compactación. Sí, buen día, Renata. Así es, habíamos comenzado ya la semana pasada con los vehículos de mayor porte, con autos y demás, en el predio de Gendarmería, que es un predio más amplio, por ahí más cómodo para el tipo de maquinaria y para maniobrar y demás. Así que los autos se compactaron allá y después trasladamos la compactadora acá al predio del Corralón Municipal donde se está haciendo la parte de motos, que bueno, también son unas cuantas, como verán, arriba de 1.200, más de 700 caños de escape del tipo ruidoso o no reglamentario, de competición, según como lo quieran nombrar. Contentos porque esto nos brinda espacio como para poder seguir trabajando, sobre todo en algo que estamos poniéndole muchas ganas porque entendemos que es un gran beneficio para los vecinos, que es el despeje de vehículos en estado de abandono de la vía pública. Habíamos frenado un poquito esperando esta instancia porque, bueno, como verán, las máquinas necesitan espacio para maniobrar y demás. Así que necesitamos mantener algo de espacio libre como para poder hacer este trabajo, que bueno, ahora redunda en otros beneficios. Amén de lo que por supuesto siempre digo que hay que tener en cuenta que es la cuestión ambiental, los vehículos que quedan detenidos tanto tiempo empiezan a perder líquidos, líquido de freno, combustible, aceite y demás que perjudica al medio ambiente. Eso también es un beneficio extra de este tipo de procedimientos, el desañar estos espacios que con el tiempo terminan siendo perjudiciales para el medio ambiente. Así que, bueno, y finalmente el beneficio económico que en este caso el rédito lo lleva bomberos voluntarios. Muchas gracias, Natalia. Buen día, Janina Ferreira, jueza de faltas. Bueno, todo el contexto, el procedimiento que se realiza hasta el día de hoy a llegar a esta realización de compactación. Sí, qué tal, muy buenos días. Sí, el contexto tiene que ver, es el mismo que hemos manifestado y hemos expresado en circunstancias que se hizo la compactación en el periodo de Gendarmería Nacional con autos que estaban trasladados allá, más o menos por las condiciones que explicó Natalia. En este caso se hace de motos, pero es todo dentro del mismo contexto normativo, ordenanza 4430, que adhiere al Programa Nacional de Compactación Pronacom, que establece términos y condiciones y vehículos que ya estando secuestrado y a disposición del municipio aptos para la compactación, que es la que estamos llevando adelante ahora en este caso, con motos que no fueron trasladadas a ningún lugar, siempre estuvieron en este depósito municipal y generamos las condiciones a través de todos los empleados del corralón municipal para que la compactación se pueda llevar adelante en este predio. Bien, bueno, en este caso vemos la cantidad de motos que están siendo compactadas. Gracias, Natalia, por tu parte, bueno, ¿cuáles son los requisitos que han hecho que las motos lleguen hasta aquí hoy? Bueno, un motovehículo se puede secuestrar por lo más común, acá es alguna falta de documentación, se sabe que para circular necesitas tarjeta verde, carnet, seguro en vigencia y al vehículo en condiciones. Además, en el caso de las motos, casco el titular. Hay otros motivos por los cuales se te puede labrar la infracción, pero estos que te nombré anteriormente, además son motivos de corralón. Tengamos en cuenta, y sobre todo para los jóvenes que a veces lo desconocen y lo hacen sin saber que los escapes deportivos están prohibidos, que además estamos aplicando una pena accesoria de 30 días de retención del motovehículo cuando se encuentra en esta situación, así que para que después no tenga que estar un mes esperando, a veces tienen toda la documentación en orden, el resto de la documentación en orden, vamos a suponer, andan sin casco. Regularizan eso, regularizan el importe de la multa, pero aún así van a tener que esperar 30 días para poder retirar el motovehículo, lo cual por ahí si uno lo utiliza para trabajar o es un medio de transporte habitual en la familia, termina generando alguna complicación. Así que a tenerlo en cuenta, no usar este tipo de escapes en la ciudad porque están prohibidos. ¿Es la primera vez que se realiza compactación de motos aquí? No, no, se realizó una en 2014. Bueno, se puede realizar en realidad a plazo vencido cada 6 meses que se irían cumpliendo los plazos, pero es un trámite bastante complejo, tiene varios pasos para asegurarnos que, por ejemplo, la moto no tenga un pedido de secuestro, que no tenga una denuncia de robo, se verifica el número de chasis y de motor, se elevan los informes correspondientes. Bueno, es un proceso que es largo, es complejo, garantiza la transparencia, o sea que estamos conformes con que así sea, pero bueno, lleva un tiempo importante la parte administrativa y también juntar la cantidad de vehículos que cumplan los requisitos y las condiciones para ser compactados y que valga la pena para la empresa trasladarse porque no nos olvidemos que estas máquinas vienen de afuera y van por todo el país porque son del programa nacional de compactación, o sea que recorren todo el país haciendo este tipo de trabajo, así que también por ahí a veces uno tiene todo y tiene que esperar el turno o la cercanía de otro municipio que también esté a la espera como para que ellos puedan organizar también su recorrido. Muchas gracias a ambas, Natalia Jaureguizar, directora de Tránsito y Janina Ferreira, jueza de Faltas. Gracias. 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 Gracias.